con desdoble permanente, con llegadas permanentes, con jugadores de polifuncional y que realmente te hacen mucho daño. Pero bueno, yo tengo mucha fe, mucha fe de las cosas que podemos llegar a hacer. También nosotros, hay muchos jugadores que duermen y viven en La Paz, es decir, permanentemente. La adaptación me parece idónea a lo que están haciendo, me parece muy bien, pero nosotros también tenemos nuestras cosas y hay que valorar, hay que valorar lo nuestro y tratar de desarrollarlo, de crecer. Esto llevamos hoy la primera práctica, es el primer diálogo que hemos tenido y yo creo que ha sido muy importante. Trabajar simplemente, trabajar en todo lo que sea necesario, no solamente la línea defensiva, sino toda la línea. Vamos a enfrentar una gran selección que ha crecido mucho en los últimos años y nosotros somos conscientes de eso, así que tenemos que trabajar, obviamente, ser firmes atrás, pero también generar fútbol de atrás para adelante también va a ser importante. Así que el trabajo va a ser de todos. Este primer partido con Perú, hacer respetar la localidad es fundamental y a pesar de que nosotros tres no estuvimos en la Copa América, creo que todos vimos el gran partido que hicieron los colegas ante Chile allá y por ahí hasta inventaron un penal en ese partido, si mal no recuerdo, así que creo que esas son bases que dan esperanza a que también se pueda, en condición de visitante, traer un gran resultado. Así que creo que principal y fundamental el partido con Perú, iniciar bien esta serie de eliminatoria, en estos dos partidos me refiero, y todos venimos con esa ilusión. El fútbol es tan dinámico que más allá de los resultados que puedan haber, el jugador de fútbol cada que entra a la cancha quiere ganar, y más todavía defendiendo a un país que sabemos la pasión que es el fútbol. Así que ojalá nosotros podamos hacer eso y en base a eso vamos a trabajar estos días.